En una nueva investida por parte de los empresarios de la bahía de Acumal, la noche del lunes, intentaron una vez más cerrar el acceso público a la zona de playas con el respaldo de seguridades privados fuertemente armados, hecho que no fue como sumado ante la rápida intervención de los vecinos del poblado. Pues llegamos hace como aproximadamente una hora y ya estaban cerrando parte del acceso de la playa y parte de lo que era el acceso público, la que se agenció el centro ecológico, ellos saben que esta es un área que está en litigio y por consiguiente no pueden agarrar y cerrar, o sea no se puede delimitar un lote que está en litigio con terceras personas que es la comunidad. Se recuperó una parte del acceso que se queda dentro del terreno de Laura Bush y este es el que está en el CEA, que es el presidente Carlos Ortiz. Estaban aquí junto a la palapa de nativo y de piratas, estaban a la orilla de la zona federal o dentro de la zona federal, cortaron cartucho tratando de que la gente saliera, no la gente que estaba exigiendo que quitaran las mallas que habían puesto. Cuando vieron la presencia de los elementos de seguridad pública rápidamente se metieron al interior de la propiedad, pero cuando cortaron cartucho y empezaron a amenazar a la gente del pueblo, estaban en zona federal. Al respecto, los ciudadanos consideran que la situación que se presenta en Acumal es preocupante, pues los seguridades fuertemente armados podrían desencadenar una tragedia al haber un enfrentamiento entre los pobladores que luchan por la apertura del acceso y los empresarios que quieren privatizarlos. Con información de Roger Mora, Notivision.